Cuando tienes éxito, humildemente, las palabras sobran, los hechos demuestran, estés donde estés, siempre serás el único representante del sentimiento. ¡Vumita! ¡Casador! ¡Donde pone el ojo, pone la pala! Más decididos que nunca, a conquistar los corazones en nuestra patria, gracias a Jomaxi Internacional y Producciones Al Azar. Miro tus ojos y las estrellas, ¡qué bonito es el amor! Miro tus ojos y las estrellas, ¡qué bonito es el amor! Fraganciosa y delicada, quiero amarte hasta morir. Fraganciosa y delicada, quiero amarte hasta morir. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el amor! Fraganciosa y delicada, eso eres, eso eres tú mi amor. Fraganciosa y delicada, por eso te quiero, por eso te amo. Fraganciosa y delicada, por eso te quiero, por eso te amo. Yo te amaré, te amaré, a ti solita yo te amaré, niña bonita mi dulce amor, hasta la muerte yo te amaré. Yo te amaré, te amaré, a ti solita yo te amaré, niña bonita mi dulce amor, hasta la muerte yo te amaré. ¡Helmer Paz, nos vamos a Santiago de Chupo, la libertad! ¡Vidal Valky, a tu tierra linda! ¡Potocampo, mamita la hija! ¡Y contigo Felipe Capcha! ¡Orzangar, Marca Pomacocha! ¡Roy Guaranca! ¡Arriba Parco Alto, Huancabelica! ¡Siempre Guerreros del Perú! ¡Y nos vamos a Moquegua! ¡Chocata! ¡Y Chula Yunga! ¡Tacna Camilaca! ¡Meguito! ¡Diz de Azúcar! ¡Por Guarifán, Panicay! ¡Y un saludo muy cordial! ¡Por Guarifán, Panicay! ¡Y un saludo muy cordial! ¡Y un saludo muy cordial! ¡Por Guarifán, Panicay! ¡Cantinada! Gracias por ver el video.